Karina. Hola. ¿Cómo va Karina? Bien, bárbaro. Karina qué? Milei. ¿Cómo? Milei. Karina Milei. ¿Y los señores son? Mi papá, Alicia. Roberto. ¿Los papás de Karina? Sí, sí. Ok, ¿y Karina cómo era, como estudiando, Karina? Regular. Regular, Karina. Ah, sí, no era muy buena Karina estudiando. No. ¿A qué se dedica ahora Karina? Soy licenciada en Relaciones Públicas. Ah, bueno, pero Karina después siguió. Sí, no, no, después sí, sí. Después le puso garra, Karina. Karina. ¿Qué es lo mejor de Karina? Dicen los padres. El carácter. El carácter. ¿Qué es lo peor de Karina? El carácter, me dice ahora. No, no sé. No sé, bueno, está bueno. Bien, escúchame. Bueno, está bien, perfecto. Preparada Karina. Che, muy lindo, muy lindo Aaron. Mirá lo que es Aaron. Uy, mirá lo que es. ¿Cuál es la raza de Aaron? Pastor suizo. Oh, suizo, sí. Qué lindo que es. Claro, esto es suizo, suizo. Mirá, es Federer, ¿eh? Impresionante, no puede ser. Será. Qué lindo. Che, ¿y tiene calor ahora esto? Sí, pero no se le corta el pelo. No, no, no. ¿Cómo no, no? Dicen los putos. ¿Quién es? Te lo dije la otra vez porque provoca una dermatitis. Dermatitis en la piel, sí. Ah, pero si dermatitis le puede dar igual. No, no, no. A mi perro le digo acá abajo. Ah, bueno, también eso es por el calor. Pero si le cortás es peor. Le da más dermatitis. Claro. Exacto. Preparada. Lista, Karina, Karina. A ver cuántos tienen que tirar, Aaron. Está la moto. Está el combo. Lava de... Lava vajilla, Smart TV, heladera. Lavadera, mandé. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se puede. A ver. A ver, sí. El combo, el combo, el combo, el combo. El combo. A ver. Ay, qué lástima. Hizo nueve antes. Nueve. ¿Cuánto? Nueve hizo. ¿Hizo nueve? Sí, cuando practicó. Ah, bueno. Mirá lo que es Aaron. Mirá Aaron. ¿No busca novia, Aaron? Sí, busca novia. Busca novia, pero busca una novia así blanquita. Sí, blanquita. Ah, blanquea. Ay, Aaron quiere blanquita, Aaron. Ah, bueno. Si Aaron quiere blanquita, que se la busque y se la encare. Claro. Llame, por favor, Aaron. ¡Mirá, Aaron! Dale. Ahí va, Aaron. Ahí va, Aaron. Acá, nueve, nueve, nueve. Nueve, nueve. ¡Nueve! Ay, Aaron, tiro nueve. Antes y ahora tiró cuatro. ¡Los lindos que es Aaron! Sí. Mirá, por favor, ¿dónde consigo un Aaron? A ver. Y ahí está, qué pelaje. Y a verlo. Qué precioso. Claro, el pelo es un aislante. ¿Eh? El pelo es un aislante. Pero... Con el calor, el frío y todo eso. Parece un flomero. Es lo más lindo. Es muy lindo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay.